Es una tragedia que enluta a nuestro país con 21 personas fallecidas, pero sin duda hay uno de ellos que ha acaparado la atención de todo nuestro país y que enluta también mayormente a todos los medios de comunicación, a todos quienes formamos parte de la televisión chilena. Y estamos hablando de Felipe Camiroa, a Gael lo conocimos hace muchos años, ya cuando debutó en Televisión a cargo de Extra Jóvenes, él era asistente de cámara y rápidamente pasó a ser conductor de este programa y de a poco se fue ganando el cariño del público y es por estos días el mayor dolor de todo nuestro país es la pérdida de este gran comunicador, amigo Felipe Camiroaga. Una vida bajo las luces Es la que tuvo el querido y carismático animador Felipe Camiroaga, el halcón de Chicureo que perdió la vida al estrellarse, el Casa C212, dejándonos a todos con el corazón entre lágrimas. Inició su carrera en los 80 como productor, ayudante de cámara y escritura de libretos, donde destacó siempre por su carisma y espontaneidad. Poco tiempo bastó para que lograra alcanzar sus sueños y se convirtiera en uno de los animadores más queridos de la televisión chilena. Felipe Humberto Camiroaga Fernández nació el 8 de octubre de 1966. Titulado del Instituto Incasea como productor y director de televisión, vivió su primer día laboral tras de cámaras en el canal de la Universidad de Chile. El destino haría que años más tarde viviera su último día laboral, delante de la pantalla. Sus coqueteos con la cámara se dan en el programa Videotop, donde se lució presentando videos musicales de la época. En 1990 un joven Felipe se hace cargo de extra jóvenes, compartiendo set con Katherine Salosny. Juntos formaron parte de la época dorada del programa y Felipe se consagró como figura juvenil. Ese era el lupo Rice, Rice. Ni al Estadio Nacional, ni al Estadio de la Católica, ni al Estadio de Chile. Aquí a nuestras jóvenes nos presentamos. ¿Y qué fue? Ya no te reís tanto. Muy bien tu música, señora. Gracias, mamá. Ok. Eso lo aprendí hoy día con Bear en la mañana. Con el rótulo de rostro emigra a Televisión Nacional de Chile para hacerse cargo de una aventura matinal. El 9 de marzo de 1992 nace Buenos Días a Todos y él estaba presente junto a Tati Pena. Los resultados no fueron los esperados y Camiroaga junto a Tati solo estuvieron seis meses en el programa. No obstante, las revanchas de la vida lo volverían a situar el año 2006 en el mismo espacio matinal. Y ahora sí, como un rostro consagrado. En la conducción lo acompañaron Karen Dogenweiler, Don Katomisich, Katherine Salosny y Carolina de Moras. Felipe siempre fue un rostro querido. Y así lo demostraron estos días sus fieles seguidores. Felipe es un hombre tan bueno, solidario, hizo tanto por Chile y yo creo que no soy la única que estoy así. Mucha pena. Mucha pena. Felipe Camiroaga, que es una persona que estaba todas las mañanas con todo el pueblo. Terrible. Le tengo mucho cariño. Todo este cariño es gracias a la cercanía que Felipe lograba con su audiencia por medio del Buenos Días a Todos. Un cariño que había nacido hace muchos años cuando de la mano de Karen Dogenweiler conduce, pase lo que pase, el programa Trampolín en la carrera de Camiroaga. Entre sus trabajos televisivos destacan diversos programas de entretención, como El Chapuzón, Motín a Bordo, Contigo en Verano, La Noche del Mundial y los más recientes, Alcón y Camaleón y Animal Nocturno. Y en las teleseries como Jaque y Mate y Rojo y Miel. Su clímax televisivo lo encontró en Viña del Mar, conduciendo el Festival Internacional de la Canción de Dicha Ciudad en sus versiones 2009 y 2010. En ambas oportunidades, sobre el escenario, lo acompañó Soledad Oneto. Aprovecho que no tenemos mucho tiempo para conversar, de mandar cariño al Panela, a Julia, a Rocío, René también está ahí. Así que cariños a todos. Fernanda, ¿cómo está? Muy bien. ¿Se está recuperando bien? Eso es lo más importante. Sí. Se está recuperando muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. Súper bien. Preparado para Viña. Preparándome para Viña. Nos conocimos en dos festivales donde viene todo lo bueno y todo lo malo, todo lo intenso, son días tremendos. Todos nosotros nos subimos a aviones, tomamos vuelos, nos despedimos de nuestra familia y siempre pensamos que íbamos a regresar. Sí, es una pérdida tremenda. Es una cuestión muy fuerte, no solo por Felipe, te insisto, por todo. Toda la gente que está involucrada en esto. Felipe, hoy ya no vuelas entre nosotros, pero tu bondad, carisma y cariño por tu trabajo y tu público siempre quedarán guardados como grandes tesoros en nuestros corazones. Felipe, vuela alto y tranquilo porque acá, en suelo firme, viviste una vida llena de éxitos y seguro, con mucho cariño, a tu alrededor. Ahora comprendo en total, este silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final.